Nunca me he hecho una foto desnudo Si lo hemos hecho, tenemos que poner I have Si no lo hemos hecho, I have no Así que, empezamos Let's do this Y lo subí a mi story ¿Cuántos seguidores tenías? No, no tenía muchos A lo mejor 20.000 seguidores Bueno, mejor 20.000 seguidores Nunca me he hecho una foto desnudo Siguiente pregunta Nunca he besado a una fan Ah, no Creo que nunca Espérate, déjame pensar Siempre, a lo mejor He ido hacia un lado y he ido Hacia el mismo lado, pero siempre He ido mirando He besado a una fan ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé Eso es un fan No, no, no Vale, sí Besé una fan Un año o algo así Entonces, estábamos en Barcelona Y me acuerdo que Estaba rollo así Y entonces, le fui a dar un beso En la mejilla Y entonces nos giramos Y yo Y yo Y yo Y yo, bueno No es nada, es solo un beso Me dio un beso en plan Por aquí Ahí está Sí Nunca le he quitado algo a un hermano Sí, sí 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 De todo Me acuerdo que De pequeño Le cogía el dinero a mi hermana Sin que se enterase Uy, Dios Iba cogiendo el dinero así, poco a poco Y ella preguntaba, ella preguntaba ¿Dónde está el dinero? Oye ¿Quién me está quitando el dinero? ¿Dónde me lo gasto? ¿Cómo me lo gasto? ¿Cuándo me lo gasto? Y nosotros en plan ¿Y era yo? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Si estás viendo esto Sorry No da igual Nunca he copiado en un examen Hombre, si tú eres un crack Yo creo que no he hecho ningún examen sin copiar Te lo juro Yo me acuerdo Cuando le usaba la pregunta O la preguntaba O sea, le preguntaba al compañero de hablada Le decía, yo La pregunta número 8 Número 8 Y si no El señor aquí Tenía chuletas Un montón De copias Y me las pasaba Y entonces Sacábamos 10 El último año De escuela Yo me acuerdo que Me pasaban exámenes Sacaba a lo mejor un 9 Un 10 Copiando todo Pero Bueno Aquí estamos, ¿no? Nunca he mentido a mi familia A ver, ¿que voy a hacer todas o qué? Tío ¿Nunca has mentido a...? No, no, no No Nunca he bailado como un stripper Y he querido ser stripper Iván Yo He bailado como un stripper He bailado también Y bailo Y Sigo bailando He bailado como un stripper No Seguimos bailando como un stripper Cuando Bueno Yo opongo que no lo he hecho Porque Bailo como un stripper Como aquí Iván Pero Nunca he querido ser un stripper Pero Yo lo quería ser Lo quería ser Lo pequeñito decía Yo quería ser stripper Porque me gustaba como bailaba Me veía felices Nunca me he peleado en la escuela Era un buen niño Nunca me peleaba Era un buen niño Nunca me peleaba Alguna vez ¿Has peleado alguna vez? Sí Alguna vez Creo sí Sí Yo nunca Nunca he besado a una chica que no me gustaba No Sí 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 No hay que quedar mal con chicas No Entonces Hay que Llega Sí Eso Aunque no te guste 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 Son chicas Hay que ser cariñoso Seguido me lo llena Peace Peace Nunca he besado a un chico Oh En el vlog de Junior Fue mi primer chico Ah estás haciendo Paul Sin me Sin me Sin me Sin me Mi primer chico Estás jugando sin mí Uno de Jugando sin mí 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 Bueno chicos he vuelto Pregunta Nunca me he tirado por la ventana No No Sí Y si no lo sabéis Eh Clip Dentro clip Dos Dos Tres 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 No Y en el estado Ya en el estado Pero hace tiempo Hace muchísimo tiempo hace montado Hace tiempo Hace muchísimo tiempo Hace muchísimo tiempo No, mira esto es para ti No, para, para, no Donald Trump Eso si, si estas viendo esto That's my boy right there Si, en Estados Unidos Vamos a vivir Donald Trump Si, ahí te esperamos Si, ahora estamos en España, si, pero volvemos Volvemos en diez días, si Coming for you man That's my boy right there That's my boy right there China Ya esta aqui el video de hoy, darle Like si os ha gustado el video Y, nos vemos En el proximo video Guys, el shoutout de hoy Es para Marina Gutierrez Muchisimas gracias Marina por tener Nuestras notificaciones activadas, si tu tambien Quieres un shoutout, lo unico que tienes que hacer Es, activa nuestras notificaciones Y, comenta cuando Hayas acabado Hayas acabado Asi que, nos vemos en el proximo video Bye guys, peace Peace